Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la empresa Movistar, porque Movistar renueva con la Fórmula 1 hasta la temporada 2020 porque el canal temático de pago continuará transmitiendo la Fórmula 1 en exclusiva en España para al menos durante unos 3 años más y bueno, espero que les vaya bien y con esto me despido adiós camifuera, chao